Te fuiste para no volver, espero estés bien Espero que estés en un lugar feliz, donde sea que tú estés Espero que estés muy bien, con los ángeles Espero que sientas paz, donde estés, quisiera estar ¿Qué injusta es la vida que se va a hacer? Te fuiste pero yo aquí, por siempre te recordaré Espero que estés bien, donde sea que estés bien Espero que seas feliz, ya algún día te volveré a ver Solo espero que estés bien, donde sea que estés Solo espero que estés bien, donde sea que tú estés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!